Me amarro las botas tumbando idiotas Destapo cabezas con rotus carioca Afilando pinzas, rascando en cemento Golpeo con cintas, con cedes de huello Jodieron mi vida clavando en la espalda Creyeron mentiras sin ser acertadas Golpeo con codos, te chafo a patadas Si jodes conmigo por mi madre lo pagas Meo en tu Mercedes, destrozo tus casas Cartones de vino con tu nombre en la marca Maldito judío, lo bueno se acaba Platino en la napia, sangre se derrama Gastando el dinero mientras otros trabajan Mi gente vigila, sabe donde aparcas Te irás a la ruina, hagas lo que hagas Jodiste conmigo, opción equivocada Me meo en tu empresa, me cago en tu cara Por cortando tendones pa' que nunca andara Mándame a tus hombres, yo tengo garrafas Líquido inflamable, de a poco se asan Hirviendo la sangre, gritan entre brasas No tienen mujeres ni hombres que las aman Malas influencias, te joden, te atrapan Pierdes tu vida, delante tu cara Aprieta el gatillo, de una vez acaba Los busco uno a uno, para darles caza Tu hijo te odia, y aún así no paras Tranqui mi hermano, la vida se encarga Si a mi me la hiciste, los dioses te avasan Jálate tus riles, te tragas tu masa Soy alma intocable, nadie me traspasa Se fuman un porro y se van a casa Vida de compresa, se abre y se mancha Lo que conseguiste, muy pronto se marcha Escucho tu nombre, me come la rabia Tengo mármolista, cambiaré tu lápida Largo sufrimiento, pero muerte rápida Conquisto despacio, China es mi táctica Vamos hacia ti Vamos hacia ti Vienen hacia ti Vienen hacia ti Vienen hacia ti Vienen hacia ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.